Hola mami, Giancarlo, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo La luna, 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 la luna y solo deja dejar de tu cuerpo. Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona, pero a mí que me importa si tú ves que casa de culona. Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata, solo no te preocupes que nadie va a saber nada. El sol, la playa, dale muy allá, mamá no digas nada y sube la salla, dale. Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo. No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada, no te hagas la mala o la dura, que tu crees que yo soy fula, mamita. Aquí lo que hay es dieta de pollo y van, un mojito pa' acá, un mojito pa' allá y pam, pam, pam. El sol, la playa, dale muy allá, mamá no digas nada y sube la salla, dale. Acércate, acércate a ti, a mí, te ayudaré, te ayudaré, lo que desconoces de ti, allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro, allá adentro. Acércate, 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 ac Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que ame tu cuerpo. Mr. Worldwide, Jean Carlos, esto es para todas las mujeres que le gustan disfrutar. Te estoy invitando esta noche. Dale. Te estoy invitando esta noche.